Crece el escándalo de corrupción en la UNGRD. Testigo estrella Schneider Pinilla entregó lista de 26 personas que estarían involucradas. Asustados a asistar los principales implicados en la corrupción y saqueo a la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres UNGRD, y no es para menos. La colaboración de los testigos estrellas de este caso, Schneider Pinilla y Olmedo López, ya ha llevado a nuevos responsables a la cárcel. Como el caso del otro subdirector Luis Carlos Barreto, quien trató de ofrecer un soborno para evitar que lo involucraran en el escándalo, pero la jugada le salió mal. Así como Barreto, hay una lista de 26 personas entre funcionarios de la UNGRD, contratistas y miembros del gobierno que habrían participado del millonario saqueo y que ahora sus nombres están en manos de la Fiscalía. Pero no se trata de simples señalamientos. Según pudo conocerse, Manah Pinilla incluso llegó con pruebas en mano para continuar con la colaboración efectiva y lograr los mejores beneficios. Nuevamente será su celular el que abra la caja de Pandora. Pinilla, como consta el acta a la que tuvo acceso este medio, entregó además su equipo a iPhone 14 para que se realice una extracción selectiva y controlada por ENCE de los números telefónicos de las personas que me permito relacionar a continuación, lo cual es única y exclusivamente con fines judiciales vía cooperación. Esta entrega la realiza Pinilla de acuerdo con el acta, actuando en el marco del principio de oportunidad que actualmente se tramita en su despacho y de conformidad a los compromisos adquiridos en dicho proceso de colaboración, según lo acordado con la delegada fiscal. Los implicados. Aunque ha recitado lento el actual de la justicia en el marco de este escándalo, vale recordar que lo contado por Pinilla a las autoridades ha sido demoledor, y ha incluso salpicado a los más altos funcionarios del gobierno y congresistas. Pinilla, según lo contado a la justicia y apoyado en pruebas materiales, denunció a la entrega de mil millones de pesos para el expresidente de la Cámara, Andrés Calle, que fueron llevados directamente al apartamento del congresista en Monterío, en el edificio K-62. Este señalamiento estuvo acompañado con las fotos celda de ubicación del Schneider Pinilla, con lo que no queda duda del oscuro encuentro. También contó a las autoridades cómo le fueron entregados otros 3 mil millones al expresidente del Senado, Iván Nami, a través de quien actuó como la mensajera, la exacta consejera para la región, Sandra Ortiz, a quien le hizo dos entregas, en días diferentes, y hasta la acompañó al apartamento de Nami, al norte de Bogotá, para hacer entrega del dinero. Las declaraciones y pruebas de Pinilla también pusieron en evidencia el oscuro acuerdo entre el gobierno y congresistas de Comisión de Crédito Público, quienes, a cambio de la entrega direccionada de contratos en Carmen de Bolívar, Córdoba y Saravera Arauca, por 92 mil millones de pesos, presuntamente para comprar la conciencia de los legisladores y que dieran vía libre a la aprobación de empréstitos para la nación. En este caso, los salpicados serían los congresistas Julián Peinado, Juan Pablo Gallo, Juan Diego Muñoz, Liliana Sterbiter, Guadet Manzur y Karen Astrid Manrique. El encargado de recibir la orden habría sido Olmedo López, pero elegó a Pinilla para coordinar con María Alejandra Benavides, asistente del ministro de Hacienda Ricardo Bonillo, la entrega de los contratos. Todos estos nombres, más los 26 que vienen en lista, estarían relacionados con el escándalo de corrupción en la UNGRE, y aunque la colaboración de Pinilla y Olmedo avanza rápidamente, otra es la velocidad a la que avanzan las investigaciones.